Cinco chicos con distintas aspiraciones que se juntaron en esta radio por pura coincidencia. Bueno gente, estamos acá en un programa más. Es el primer grande que viene, por si no sabías, todavía no hables, pero traíamos gente conocida, digamos, amigos. De nuestro ámbito. En el colegio, recién empezamos la facultad hace una semana. Y los dos, Fran y Juanfran, volvieron a faltar. Pero porque de tener un compromiso futbolístico, nosotros tenemos un equipo. Pero me parece que se suspendió, pero no vinieron. ¿Todo bien, Toto? ¿Cómo está gente? ¿Todo bien? Nervioso. Yo, veneroso. Tenemos un... Es como que apuntamos ya en las grandes ligas. Ya empezamos. Además, te vemos hace un montón, chabón, y es un honor tenerlo acá. Es más, tengo el sticker, un crack, boludo. Entonces, tenemos a Burr Erkida acá. Le damos un aplauso, porque... Un aplauso. Gracias. Muy contento, la verdad, de tenerte acá. Vos estás como que... ¿Vos cómo lo empezaste a ver? ¿Qué video conociste en el primero? El de la birra. Yo lo empecé a ver. Me lo mostré a mi hermano, que también es gran fan. Y ahí empecé y me vi todo. Yo me empecé que el de París Burger vi. Mmm, hace bastante. Sí, el año pasó. Van a la birra también. Porque tenía un... No sé cuál vino primero. ¿Fal vino? No se me acuerdo. No, no sé si es París Burger. Son más o menos contemporáneos. Van a la misma. Porque, digamos, estaba buscando, viste, diferencias entre McDonald's y Burger King, así. Era medio mocho en ese sentido. Y te encontré y nada, me encantó. Después vi el de la birra y... La birra que fue... Bueno... Ah, si lo presentabas. ¿Cómo estás todo bien? Todo bien, bien. Me atento, gracias por estar acá. Feliz. Me gustan estas cosas. Sí, a nosotros también, digamos. Porque, viste, con mi novia siempre te vemos en YouTube y nada, es como... Claro, como una rutina, viste. Bueno. Para la gente que no te conoce, ¿cómo tu nombre? ¿Cómo te definirías vos, digamos? Mi nombre es Alejandro Roy, tengo 30 años. Soy músico, artista. Humildemente me considero. Siempre estuve interesado, fui inquieto por el arte. En la música, he hecho clases de teatro, trabajé en teatro como músico, musical, me fui de gira. He dirigido obras de teatro, perdón, musicalmente, ¿no? Sí. He tenido un millón de bandas, tuve mi propia sala de ensayo. Bueno, de todo. Grabé, produje, estuve de producción musical, grabé discos, contribuí, fui invitado, compuse, compongo, estoy grabando. Y con el tiempo, siempre de chico me interesó como un juego. La filmación. La primera vez que tuve mi poder, en los 90, de muy chico, yo tendría, hace 8 años, cayó a mi casa una cámara. La estoy siendo muy larga, pero es como la explicación. La explicación es esa, porque no es que, si me fuese abogado, te diría, soy abogado. Es más fácil. Claro, no es por eso que te voy a apuntar de decir, para ir a un viaje, tenés que rellenar de qué trabajas. Sí, siempre entro en lo mismo. Sí, sí, viste, pero bueno. Entonces nada, me interesó siempre, hubo una cámara en casa y me empecé a jugar y me gustó, me quedó esa chispita. Y hace unos 3 años empecé a filmarme comiendo hamburguesas. Tenía esa idea de años atrás, de eso, pero no me animaba, no sabía cómo hacerlo, no tenía una cámara, no sabía qué formato. Lo más difícil es como concretar el formato. Para concretar el medio también. Claro, cómo lo vas a contener, o sea, ok, voy a comer hamburguesas y voy a hablar, pero dónde lo vas a poner, cuánto va a durar, y todas esas cosas. No sabía qué hacerlo, me da vergüenza, dije, esto no tiene sentido, pero lo quería hacer, lo quería hacer, bueno, lo empecé a hacer. Hace 3 años, se llama Burger Kid, es un canal de YouTube, por lo cual se podría decir que también soy YouTuber. Claro, pero no te definiste primero como YouTuber, no te considerás... Al margen de que me considera, no soy, digamos, o sea, lo soy, porque lo hago. ¿Cómo? No me llamo, sí, no es raro, no sé. ¿Cómo te llamo en el término YouTuber? ¿Te lo tomás bien o...? No, esto, me pasa ahora, me cuesta decirlo porque, viste que YouTuber generalmente se dice a... Al que genera dinero sobre ello, al que es un poco más comprometido. Al que habla de su vida, esos programas de YouTube que son tipo... El blogger, ponele. Eh, sí, hoy te voy a mostrar cómo me maquillo. No, o sea, eso no, ni siquiera eso, porque eso habla de maquillaje de última vez. Una gente que, tipo, me tomo un bondi, hoy he laburado, hoy tengo un día de mierda, que no tiene, para mí, no tiene gracia, no tiene contenido, entiendo que la gente lo ve y es un fenómeno. Bueno, YouTuber está asociado a eso, ¿entendés? Como un entretenimiento, distraer. Pero bueno, la realidad es que el concepto de YouTube es alguien que genera contenido para YouTube, y eso lo hago, así que sí. Serías un creador de contenido, como se dice hoy en día, que... Sí, 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 suena como una gran cosa. Claro, suena como muy... ¡Wua! Creador de contenido. ¿Y cómo, digamos, cómo decidiste esto de empezar a subir videos comiendo a YouTube? ¿Tuvo un gran debate interior? Sí, sí, reconta. Me obsesiona, no sé, tuve una obsesión con la comida, en el principio. Desde chico, desde que nací, no sé, tengo una obsesión, me encanta la comida, me encanta hablar de comida, me parece una discusión buenísima para una mesa, para un grupo, para una oficina de laburo, tipo, quizás están hablando de política, de fútbol, de no sé qué, así que hablan de comida, de tipo una pizza y yo pongo... Vos saltas, claro, claro, quiero hablar de eso. Entonces, siempre fui así como muy friki de eso. Entonces, y nada, y empecé y dije, bueno, empecé a ver que había gente que lo hacía en Estados Unidos, en Canadá, en todo el mundo, ¿no? Pero yo veía cosas de Estados Unidos, me obsesiona la comida chatarra también, tengo una obsesión con eso. Y la comida, la comfort food, como le dicen, o sea, comida que te hace sentir bien y que uno relaciona con la infancia. O sea, la pizza, un pastel de papá, un montón de cosas pueda haber, ¿no? Pero comida simple, que todo el mundo más o menos tiene acceso o ha comido una vez a su vida. Entonces, veía ese tipo de programas y dije, uy, boludo, hay gente que lo está haciendo. ¿Y por qué yo no? Que hay falta acá en Argentina. Y acá no había, o sea... Muy original, es verdad. Ramita está bajoneando, estaba antes que yo, unos meses antes, pero yo cuando lo empecé a hacer no lo conocía. Yo no conocía a nadie, a Burger Facts, que es otro chico que tiene un blog, que fue uno de los primeros, o el primero tal vez, de exclusivo de hamburguesa de Argentina, pero bloguero, ¿no? Tipo gráfico, escrito. Claro. Sí, sí, buenísimo. Y Burger Life blog, estaban antes que yo. Hoy somos como amigos, somos amigos, sí. Pero yo no los conocía. Cuando yo me creo esto, el Burger Kids, me empezaron a aparecer cosas. Me empecé a meter ese mundillo y ahí los empecé a conocer. Pero yo cuando lo hice, esto no existe. Obviamente que sabía que había blogs, pero no de hamburguesas. Gastronómicos. Sí, más, más. No había tan puntual. No, 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 no. Y menos un canal de YouTube, que eso hasta el tiempo hoy tampoco existe, un canal de YouTube de hamburguesas. Y dije, bueno, yo fue lo que voy a hacer. Me da vergüenza, pero lo voy a hacer igual. ¿Sostenido? Sí, sirve de vermoso. Sí, bueno. O sea que no te gusta ver los videos que haces. Sí, me gusta verlo porque es como que, lo tengo que ver como para producirlo después y mejorarlo. Y cuando lo edito estoy cinco horas viéndome y escuchándome. Ah, sos muy autocrítico. Sí, sí, man. Sí, cada mueca que hago, todo. Pero yo digo, una es que está editado. Subido a YouTube con sus 20 minutos. O sea, un video de Paris Burger que lo charlaríamos antes. No lo volverías a ver. No. Pero digamos por tu estética o por cómo hablás. Porque, no sé, es viejo. No lo quiero ver más. Por la calidad. Sí, creo que es la misma, la calidad de la cámara. La misma, aprendo algún que otro yate con tiempo. Pero no, no. Videos tan viejos no los quiero ver. No me agrada verlos. ¿Cuál crees que fue el video que decís, bueno, acá, antes y un después? O sea que, cambiaste como la forma de... Bueno, en cuanto a la audiencia o a la edición. Claro, audiencia, edición. La edición es muy paulatino. Tipo, es video, video. O acá, me descubrí la web. Sí, es verdad. Porque ahora, como que tenés una intro, tenés un poco más de producción. Sí, un poquito más. O sea, era una hamburguesa. Hicimos dos videos. Me maquillaron y había como una entrevista, no sé qué. Y me sentí horrible, ¿entendés? No me gustó. ¿Ah, sí? No, no me gusta prender la cámara y ¡pam! Eso me gusta a mí, sentirme así. Entonces, la otra experiencia no me gustó. Y lo de la audiencia, el video que, no sé, si el de la birra fue groso, ese fue groso. Ahora lo pasaron por arriba otros videos en cuanto a visitas. Claro, pero ese como que fue el que, bueno, hay gente que hay mucha más gente de la que vos pensabas, tal vez. Sí, y es horrible en cuanto a tipo la posición de cámara. No lo puedo, ese video no lo puedo ni ver. ¿Pero hiciste algún curso de fotografía para entender? No hice nada, no hice nada. Yo por verme de cuenta que se está viendo está mal. En el momento. Claro. No te das cuenta. Estoy solo, boludo, estoy solo, ¿entendés? Acá más o menos el lugar es una hamburguesería, no es un estudio de televisión. No, claro. Donde hay ruido, me llega la comida y quiero comer y digo... Estás medio curado. ¿Entendés? Esa es el tema que quería ver. ¿Cómo contenés esa... En el momento de grabar y la hamburguesa? ¿Cómo es ese...? ¿Te controlabas con algún tipo de expresión, digamos, por... ¿Estar parte en hacer un gesto que en cámara no harías? No, gesto no, gesto no, gesto no. Sí, y eso que puteo bastante. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Pero eso creo que es lo bueno de la transparencia. Y es un poco medio como... Yo calculo que si me vea afuera, entendería que es un poco como la... Entre recontra comillas, la marca registrada. O una característica mía que hablo así, como que puteo. Muy argentino. Y sí, claro. La gente gusta un poco eso y no estoy diciendo... Si bien algunas palabras que uso son técnicas de la hamburguesa... Sí. Después hablo como me parece y como es difícil describir una sensación de comer, utilizo comparaciones hasta a veces absurdas y palabras que son... No existen en el diccionario, pero a propósito. Claro, claro. Sí, hay palabras que... O expresiones que si me cuido de no decir que las digo, si estoy comiendo con mis amigos, las digo más zarpadas. Pero porque no me quiero saber... No sé, lo vi mi vieja. Claro. No dejo de... Pero te mostrás muy como sos, por ejemplo, en el de... Sí, sí, sí. El 98% como sos. En el de... Bueno, igual yo no sé cómo sos en realidad, pero por ejemplo, en el video de Nucho probando y los patis, cuando lo probaste, me trataste el cara, así nomás. Sí, 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 así como se ve. Bueno, es una parte mía esa que se ve, pero sí, si no, no estuvo ni nada, no me saldría. O sea que, ya lo dijiste, pero como que no lo guionabas, nada, sale todavía el toque. No, es un pedo, es un pedo, es una paja, no. Quizás sería mejor guionarlo, pero... Pero no serías vos. No, no como no pasa nada. Yo creo que se daría cuenta la gente. Me la baja. Me la bajaría, no sentarme a escribir, no. Es como nuestro programa. Como si tuviéramos, claro. El 90% de nuestro programa de acá sale... Es improvisadísimo. Bueno, sí, íbamos a hablar y logramos. Bueno, hay veces nos han fallado gente y tuvimos que remarlas. Es más, la otra vez me fallaron todos y tuve que remarlas yo. Expliqué un poco sobre política, pero... ¿Y te quedó algo? Sí, sí, obvio. Y antes hablábamos de la birra. Me gustaría saber si vos... Viendo cómo subió tanto de audiencia, no audiencia, sino de clientela la birra, ¿te sentís como un pilar o alguien que influenció a que crezca tanto? No, no me siento así. No? No para nada. Sé que hay gente que estuvo en mi video, es obvio. No sucede. Hasta que no sea de ejemplos. Claro, sí, sí, hay un montón y bueno, qué sé yo. No me creo nada de lo... O sea, esto lo hablamos de ayer, de hecho, te puedo mostrar el WhatsApp. Tengo como 3-4 grupos con otros chabones, así que... Burger Club, Burger Bar, Burger Bar, Burger Bar, Burger Bar, Sandals, todos esos estamos en un chat, ¿viste? Bueno, hablamos de hamburguesas todo el tiempo. No, vi. Oye, qué pasa con este lugar, fui a comer acá, pasó tal cosa, o mire lo que me dijo tal seguidor, o bla, bla, bla. Bueno, de veces... Y se habla un poco el tema de que... No sé cómo salió esto. De decir que si el lugar, o si gracias a uno el lugar crece, o si el lugar nos debería tal cosa, yo no lo creo. Si bien hay una cuota de que gracias a uno, a nosotros, lo que hacemos esto, le pueda llevar gente al local, la realidad es que el que está laburando es el dueño de la birra, ¿entendés? O sea, el mérito, si yo tengo un porcentaje sincero, como cero, como cero, como uno. El mérito total o máximo es el del dueño, de los laburantes que están ahí, consiguen la panceta que averiguaron cómo hacerla, que se rompen el culo todo el día, que duermen poco, que se cansan. Sí, después uno le dan, te llevo un par de gentes y todo, pero si la burla es una garcha... Y también consejo, porque pasó que en Burger Company como que cambiaron la fórmula del pan, o de mujer, si, pero el mérito es del chabón. El chabón en que en todo caso le dio una mínima importancia en parar la oreja y decir pera, mi hamburguesa no está tan bien, vamos a ver qué pasa. Pero yo no le dije anda a comprar la carne a tal lado. No, pero a partir de tu comentario, me acuerdo con Burger Defy que tiraste el comentario sobre la barbacoa. Ellos sí quizás un poco fueron más claros y fue como muy claro el hecho de que ahí fue el burger. Sí, yo me pedí la trifuerza cuando fui con Valen. Es hermoso, pero sí, es mérito de ellos. Mi mérito mío son mis reproducciones en mi canal y de que vayan mil personas a la birra es mérito del dueño y de sus empleados. Y esto lo que quería preguntar antes, lo hablabas en tu especial de 21.162, no me acuerdo el número. Sí, yo me lo hablé, 21.532. Ahí está, ahí va. Que no te gustaba mucho, que te pasara en las pantallas de la birra, entonces como que no, no lo sentís propio. Claro, capaz responde a eso. Pero no me gusta, no porque ya se han desubicado en pasarme videos, porque no me gusta verme a mí y yo voy a comer ahí. Y me están, hay gente que me conocen, ya me ven y después me llegan fotos, que me sacan fotos comiendo. Y después, si te creen, me lo hacen estar así. Ah, este boludo, es que así tiene. Sí, yo cuando voy con Valen, como vamos ahí, me hace apuntando a la tele. Pasan cosas boludos. Y digo, es viral, pasan cosas boludos. Como digo, no me gusta la campera que tenía ese video, ¿entendés? Entonces no quiero verlo por eso, o porque estaba pelado, o porque estaba más gordo, o más flaco. Entonces no lo quiero ver, pero sí, valoro lo que esté y me rosa gracia, entonces ya no me acostumbré. Y cuál decís, que es el mejor video que grabaste, que editaste, que mejor que salió. Y siempre intento que sea el último. El último, el de las batatas fritas, me parece que está buenísimo, está editado. Es un nuevo modo, claro. Claro. O sea, es un video estático, no está la cámara quieta, pero me parece que tiene un buen ritmo. Sí, muy dinámico. Es algo distinto. Y no tienen, está bueno, yo lo que más me preocupo es por la, entre comillas, editorial, digamos, lo que digo. Entonces no tiene nada muy repetido, ni agua, agua, ni un momento. Me parece que en ese sentido, el último es el mejorcito y nada de eso. Pero capaz después sale otro que es mucho mejor. Y mi, claro, en serio, ojalá. La idea es esa. Que vayan hablando después, si de hamburguesas, uff, no sé, hay como 90 videos, no sé, no sé. Hay uno que borrarías, si sí. Hay uno que borrarías, lo borro, la gente no se da cuenta, pero si voy borrando. No puedes decir uno que haya borrado. Sí, borré. Los de Tierra de Nadie, los borré. Ah, ese es un concierto. Sí, porque yo vi en algún directo que... Sí, claro. Ya medio que el que me sigue sabe que no tengo buena onda con el dueño. Claro. Por boludeces, pero bueno, nada. No, no hace falta. Nada. No tengo, no tengo ganas de hacer de publicidad a la hamburguesa. Entonces, chao, lo borré. Borré el de El Toro. Ese sí lo vi. O sea, tengo el recuerdo de... Me parecía feo, no sé, había algo como estaba en mi cara, no sé si... Ah, ¿sí? Me agarré una limada y lo borré. ¿Y no te arrepentiste? Diga, no. O de uno que hayas borrado y te hayas arrepentido después, uff, qué boludo. Capaz fue un delirio. Igual está en el oculto, yo lo puedo poner cuando quieran de nuevo. Sí, es verdad. No, no, no sé bien. Eh... Y no, y... No sé si hubo uno más. No fue ninguno más. Y nada, después los primeros, los primeros 10, 20... O los de Estados Unidos, la primera variedad, o sea, los primeros capítulos... Sí, la primera... Son un desastre. Pero porque... Porque recién empezaba. Recién empezaba. Y los anteriores a eso, y nunca vieron la luz, no sé lo que era. No sabía qué decir yo, no. Hola. Llega una hamburguesa y decía, la hamburguesa está buena, no sé, no sabía qué decir. Y es práctica. Nosotros también. Hablamos el primer programa, si escuchabas el primer programa es horrible. El primer programa es horrible. Como que no queremos que lo escuche nadie porque lo hacíamos en el colegio, todo el eco, viste, horroroso. Y no lo queremos borrar porque fue el primero, viste. Claro, obvio. Tiene un valor. Sí, claro. Es como una joyita. Y vos decías recién que en el primer video no sabías mucho de qué decir buena la hamburguesa de él. Sí. ¿Lo fuiste formando en ese sentido? Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Tampoco es la... No es tan difícil. O sea, yo he leído mucho antes de eso. Y he visto horas y horas. Y te asustaría saber la cantidad de horas que yo pasé viendo YouTube. A las 3 de la mañana. Tal cual. Y que uno ve los videos de esa hora de comida. Días y días y días. Enfermo videos, horas seguidas de chabones comiendo comida, hamburguesas o lo que sea. Y bueno, te queda un poco de eso. Lo que me di cuenta que al principio yo copiaba eso, ¿entendés? O sea, los primeros videos que no salieron o algunos hay momentos que sí, yo inconscientemente repetía lo que escuchaba. Claro. Nada, después encontré mi estilo, ¿entendés? En la parte de tu línea editorial tal vez. Claro. La fui encontrando y pasa esto un poco que te digo, improviso. Digamos. ¿Me dejo? Me dejo que me salga lo que quiero. Yo soy así, soy muy perborráfico, o sea, agarrando la cuenta. Y no tengo dificultad para hablar y para encontrar sinónimos. Soy medio que tengo facilidad para el sinónimo. Claro. Y si sabés que está mal en la burguesa, lo vas a decir. Sí, soy calentón, entonces cuando me enojo, uff, tengo más tela cuando estoy enojado que cuando estoy enojado. Sí, en directo se te ve enojado. ¿En lo vivo? Sí, en lo vivo se ve más que en los videos. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son las preguntas que te saturan? Que te pregunten muchas veces lo mismo, ciertas cosas. Claro, y vos ponete, y eso que yo no soy nadie, boludo, o sea... Te lo pensé a alguien que tiene más. Pero te pasa que te preguntan siempre lo mismo, entonces, o te dicen, ¿fuiste a la birra? Claro, esto ya... Es como que sí, recontra, fi. Y eso, igual lo podés ya entender, que uno se suma de repente y te dice, bueno, lo que sí me enoja mucho es, por ejemplo, alguien me pregunta a mí, che, me estoy yendo a Nueva York, ¿me recomendás cosas para hacer? Uff, yo lo hice. Yo te pregunté de las salsas. ¿Cuándo? Cuando ya estaba. Te pregunté... ¿Porque yo estaba hecho el video? ¿De las salsas nunca hiciste? No, no, no. Cuando ya estaba... No, no. Ah, el de la serie de Estados Unidos. Cuando había vuelto a Estados Unidos. Ah, no, no. Pero bueno. Hay chavales que preguntan... No, de las salsas todo bien, es muy puntual la pregunta. ¿Cosas para hacer en Nueva York? Nah, tenés una serie de videos que... Man, me fui, me tomé trabajo de irme a Nueva York, me gasté 100.000 pesos. Fui, edité, sacrificé mis vacaciones, pero porque quise. Claro. En filmar, en ché la buena a mi novia, vamos para allá. Y me rompé la... Te tengo que hacer un resumen de todo eso. Mirá los putos videos. Eso me molesta. Entendés que... Y sabes. Porque me puso. Vi que estuviste en Nueva York. Mirá los videos. Me valorás. Me valorás mi opinión. ¿Por qué? Por los videos. Bueno, mirá el video directamente. Pero capaz que vos hubo un lugar que no lo filmaste, que no era hamburguesa. No, pero puta. Sabe. 35 cosas que tengo que decir para acá. Andando. Te has rotado. ¿Cuándo? Tipo agente de viaje. Día equipo a veces. Eso. O horarios locales. Claro. Yo estaba en casa cuando estaba... No estoy más en pareja, pero estaba... Convivía con ella. Y yo estaba en el sacado. Este boludo me pregunta a mí a qué hora le abre la birra. En el tiempo que tardás esperando mi respuesta, te metes en el Facebook de la birra y ves que abre. Digo 8 años. Sí. Y yo ya me decía, pero te quieren hablar a vos. Te quieren sacar un tema. Un poco más comprensible. Claro, bueno. Pero es así, pero no. Pero porque, como digo, qué estupidez. Pasa que uno también dice, bueno, yo le pregunto esto. Pero no saben que tal vez te llegan por día tres veces la misma pregunta. Sí, bueno, a veces ni hablar no tiene la culpa el que lo pregunta. Soy consciente que estoy expuesto a eso. Y yo contesto todo. O hay cosas que yo ya no las contesto. Porque, por ejemplo, me llega una foto de una burguesa de mierda, ¿no? Porque en la foto no dice nada. Pero tampoco me hicieron nada el chabón. O sea, me mando una foto. Y yo tengo que remarla. Tipo, uuuh. Qué buena idea. Por el mismo, por el mismo. Y charlamos. Pero yo le contesto a todo el mundo. Estas cosas ya no las contesto. O hubo horarios de los hamburgueses. Claro. Me quedaste en la página de Lidia. Fijate en el cojo. Es media pila. Sí, yo me acuerdo que cuando fuimos a Bariloche. Que pasamos por una estación de servicio. Que tenía fotos de burguesas que estaban para atrás. Que valen teramandosis. Que le gusta. Medio dejado ese lugar. Nos estallamos mal. Claro. Somos medio gero. Yo soy medio gero. No, pero yo sé que soy. Uno se expone a él que no está mal. Te puedes enojar porque te preguntan. Recomendarme a una burguesa. Eso lo contesto siempre. Y lo sigo contestando. Incluso que. Sí, lo decís mil veces. Que los manifiestos recontra. Cuáles son esas burguesas favoritas. Entiendo que hay gente que no es tan fanática a mí. Y no me sigue tanto. Claro. Eso por un lado. Y por el otro. Me olvidé. No sé. Vale. Vale. Hablando de eso. ¿Cómo te llegas con tus seguidores? Bien, bien. ¿Tuviste alguna mala experiencia? Sí. ¿En las juntadas? No, no. En las juntadas. Es una cosa que. Es impresionante. Mal real. Es impresionante. Juntos divinos. No me puedo creer. Me voy. Cuando me estoy yendo a mi casa. Me vuelvo. No sé. En Google. Que siempre me vuelvo tarde. Me quedo como. De como. Sí. Me vuelvo como. Toda esa gente te sigue a vos. Para vos. Es como que soy consciente de. Sí, sí, sí. Me voy a acostar y me siento raro. Es muy raro. Que vinieron por eso. En la última que hicimos. Que hicimos. El todo. Vino un chabón de Córdoba. Ah. Fernando Coposta. Yo le digo. Bueno. Viniste porque viniste de vacaciones. Viste que era semanas antes. Claro. Viniste. No, no, no. Man. Me vine con este pibe. No sé qué. Vinieron para eso. Y es flashero. Fuerte de Bahía Blanca. Que si estaban por un par de días. Pero. Le atentaron a esa fecha. Por el evento. Lo ya sabían. Es muy loco. Y gente que bueno. De acá de Buenos Aires. Que te hable. Y te sigo. Y es re lindo. A mi eso me encanta. Me pone re feliz. Es lo que más feliz me pone. Es lo que más feliz me pone. Claro. La devolución de la gente. Es lo más lindo de hacer esto. Es lo más lindo. Es así. No había otra. No me interesa ni la plata. Ni que me llame. Burger King. No sé. Lo más lindo es la gente buena onda. Así como ustedes. Que se toman un trabajo. A mi me hace flashear. No sé. La flasheo. Pero. Después. Malas experiencias. Estas cosas que te rompen las pelotas. Algunas que digamos. Que te haya puteado. Ah. Pero. Todos los días man. Todo bien. Te putean. Por Youtube. Ah. Pero personalmente también. No. Jamás. No. No se atreve. Pero por Youtube también te putean. Si. En los comentarios directos. Mira este pelotudo. Ah. Yo he visto. Comentarios de Youtube. Si. Es una caldera. Pero. Claro. Eso como respondes vos. Lo dejás de lado. Y con el tiempo. Lo voy dejando un poco. Pero yo soy. Calentón. Cuando me dicen. La concha de tu madre. No pongo nada. La concha de tu madre. No. Pero si me dicen. Este. Capitalista de mierda. Que va a Estados Unidos. Cuando veo. Como acá hay una ignorancia. O porteño de mierda. No. Sabes que eres una buena hamburguesa. Veniste a casa a San Luis. Buah. Págame vos. No vos. O sea. Bueno. Cosas así. Esas cosas así. Me pongo loco. Pero si. Insultos. Recibo todos. Los días. En todos los videos. Obviamente que es un porcentaje mínimo. Al lado de la buena onda que tira la gente. Si no. Me viste suicidado. O no. No lo haría mal. Entendés. Y vos. Estando en el tema este. De que tanta gente te ciega. Pensé que creo que ya son 23 mil. Por ahí. Un poco más. Casi 25. Me quedé. Como ves. Tu familia. Tus amigos. Tu novia. Sí. Como el chabón de las hamburguesas. Viste. Alguien dice hamburguesa. Y ya me miran a mi. En el laburo. Todo eso así. Cuando se enteraron. Yo no dije nunca nada. Ah. Te encontraron. Y uno me dijo. Te vi. Tipo. Me señalo. Vendejo ahí del sistema. Te vi. Y dije. Vos boludo. Yo ya te sigo. Y bueno. Se fue correndo la voz. Y ahora ya todos saben que hago eso. Los dueños. Todos. Y que a la voz. Muy buena. Muy buena. Muchísima. Mis viejos fanáticos. Vean todos los videos. Todos. 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 Mi viejo me manda mensajes. Estuvo muy bueno. El video. Me encantó la parte. Que tal cosa. Y te dicen cuando haces algo mal. No. Te critican algo. Tal vez. No sé si se lo guardan. O no lo ven. Tal vez. Yo creo que no dejan de ser padres. No ven. O son muy buenas también. En este caso. Porque son divinos. Y no me quiero romper las bolas. Diciéndome. Claro. Mucha gente te barrea. Yo creo que por momentos dicen. Uy esto ya se lo embobre. Mi viejo. No. Los dos. Pobre. Pero mi viejo es más. Fana. Y mi vieja los ve y todo. Eh. Y. Pero. Como que mi viejo siempre dice. Vamos a ver el video de Ale. Y nada. Y si. Mis amigos. Bueno. Obviamente buena onda. Cuando puedo. Lo llevo a comer gratis. A donde. Cuando me invitan. Lo llevo. Arrastro alguna. Te suelen invitar a muchos lugares. Si. Y yo. Y acertabas cualquiera o. No. No. Eh. Hoy por hoy. Yo. Yo cuando empecé. No me conocía nadie. Por supuesto. Y. Iba a cualquier lugar. Y nadie me conocía. Con mi. Tranquilo. Quieren que vaya. Es muy. Claro. Primero que quieren que vaya. Y yo ya sé que mi video tiene un valor. Claro. Y. Entonces te van a hacer algo distinto. Al margen de eso que también. Sucede. Eh. El que me sigue. Me sigue porque. Confía en que yo digo lo que siento. Claro. Entonces. Yo no puedo aceptar todas las invitaciones. Yo acepto las que. De esos lugares que yo ya quería ir. Y justo coincide que me invitan. Y digo. Bueno ok. Si yo iba a ir. Voy. Y voy gratis. Ahora. Después. Hay un millón. Pero. Posta que son un montón. Yo ya perdí la cuenta. Y no estoy yendo un montón. Porque yo ya veo la foto del lugar. Y veo que. No va a estar buena. Entonces. No voy a filmarlo. Envío al chabón. A hacerle la fiesta. Para bardearlo. Y lo va a ver. Treinta mil personas. Pero capaz ese lugar es un próximo a la birra. Porque. Si vos ves. Como era. El lugar ya sale. Si. La birra era una mierda el lugar. Claro. Porque la foto de la mujer esa era descomunal. Ah. Por las fotos. Claro. Yo fui a la birra. Yo fui a la birra. No se si vi fotos. Pero si por comentarios de gente. Que me dijeron. Loco. Andai. No era un rato. Era un lugar de café. Era un bar. Un bar. Si. Un bar de comida. De almuerzo. Y nada. Entonces fui por eso. Pero bueno. Comenzamos con lo que pasa con la birra. Es un fenómeno. Que no pasa todos los días. Y después hay lugares que ves la foto. Y es una hamburguesa. Que tiene un cacho de perejita. Así que. No sé que no me va a gustar. No le voy a hacer para tiempo a él. No le voy a para tiempo yo. Es un video que no me rinde. Es publicidad negativa para el chabón. Mala onda. Y no quiero generar esas cosas. Después. Si. Ah. Y lo otro que te digo. Ya. Hoy por hoy. Es raro que. Que no me conozcan. Digamos. Yo voy a un lugar. Y ya me está salvando. Al dueño. O como me están viendo. Entonces. Es más complicado. Y eso lo tomas para bien. Te imagino. O. Si. Si. Obvio. Es lo que es. Es. Yo voy como sin nadie. Yo te juro. Que me siento como la primera vez. Cada vez que voy a comer. Me siento como la primera vez. Y. Y. Cuando subo un video. Me siento como la primera vez que lo hago. No es que digo. Porque yo. Cuando empecé. Tenía. 10 seguidores. 20. 30. Llegué a 100. Y. Uff. Dije. Guau. Llegué a 1000. Y. Siempre querés más. Claro. Pero. Tranquilo. Siempre valorándolo. Obviamente que. Que ahora. Me obligó como tener tipo. 50.000. Y después tenés 100.000. Con la placa de YouTube ahí. Y. A todos sueños. No creo que llegue. Pero. Por qué no. Porque quizás me canso antes. Pero. Si. Puede ser. No sé. No voy a aceptar toda la vida esto. Por eso empecé ahora con los snacks. Hasta que punto pensás que va a llegar. Porque. Evidentemente. Las hamburgueserías van a dejar de surgir. Claro. Son limitadas. Es como un boom. Que en algún momento. Es como. No bueno. Claro. Ya probé todas las hamburguesas. De capital. Claro. Quedan muchas. Como pensás. Digamos. Combatir con eso. Bueno. Por eso empecé con los snacks. Porque ya vas viendo que. El tema de las hamburguesas. Cuántas. Tengo. Creo que son 5. Las que quiero ir. Que quiero yo ir a comer. Nuevas. O mismas antes. No no no. Que no haya ido. O sea. Después de la más voy siempre. Porque me encanta. Pero ya las mostré. Ya está. Ya se sabe. Salgo que saquen una nueva. Pero tipo. La birra se combina. Ya no fui más. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Tengo que ir. ¿Cuáles son? House. Barger. Custom. O algo así. En Quilmes. Por eso no estoy yendo. Porque me quedo muy lejos. Y me apaga. Eh. Clave. Yo la burla. No. Si yo fuese que estoy toda la semana en mi casa. Ni hablaba. Te saco un día por día. Pero no. No puedo. Nada más por tema de salud. Y por tema de salud. Dentro de todo me cuido. Eh. Y bueno. No quiero subir por subir tampoco. No tengo tiempo. Eh. Esa. Después. Ponyline. 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 Has hablado de esa. Los vivos. Que te preguntan. Sí. Esa tengo que ir. Es un desastre que no haya ido. Pero. Ahí sé que no voy a poder filmar. Así que esa vamos a hacer un capítulo del Castillo Blanco. Que es un podcast como este. Buenísima. Así que vamos a hacer un capítulo. Eh. Va a ser como la vuelta del Castillo. Porque estamos medio por un lado. Si. Eso mucho más. Eh. Eso por un lado. Eh. Mirá. Estoy olvidando. Pero las tengo. Está bien. A lo que voy. Porque son muy pocas. Las que quiero ir. Que digo. Acá quizás hay algo muy bueno. Y después ya está. O sea que digamos. Vos pensás que. El tema de hamburguesas. Te rinde para cinco vídeos más. Y ya está. A menos que surja la otra. Por suerte tengo el Autokid. Que con eso es infinito. Con el Autokid. De la nada. Sacás nuevos segmentos. A partir de. Sí. Intento buscar un poquito la vuelta. Eso por un lado. El Autokid es. Lo que más. La gente le gusta. Es así. Sí. Porque sí. Porque todo el mundo conoce McDonald's. Todo el mundo conoce Barger. Se siente identificado. Puedo opinar. Mostaza. Buenísima. Y luego. Mostaza voy a hacer una nueva. ¿En serio? Sí. ¿Podemos tirar la primisima? No, no. Voy a elegir alguna. Probablemente la que haya salido. Que es la última. Es a Napo. No sé cuánto Napo. Que tiene jamón. Sí. Ay. Lo del jamón. Como que me da medio cosito. Porque capaz es medio plástico. ¿Será jamón? Claro. Además es mostaza que. Sabemos. Pero bueno. Sí, sí. Lo voy a hacer. Porque sé que hay ya como un chiste. Es como un meme. Es como un meme boludo. Claro. Entonces lo quiero aprovechar. Mirá que agarrí. Se lo vamos a hacer. Y se ve mucho. Y a mí me conviene. Y está bueno. Me voy a hacer una hamburguesa. Vamos a hacer eso. El Autolab. Que ahora vamos a volver a hacer. Que es combinar hamburguesas. Y flashearla. Tengo ganas de hacerlo. Con tipo. Meter Subway. ¿Entendés? No queda nada que ver. Pero los panes de Subway. Están bárbaros. Y chorrear un pati ahí. Y hayanle carne. De la cena. No. 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 No Es como... No. No. No Loório. Yo. No. 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 Tственно puedo saludar. No hablar eso. Vale. No. ¿Cómo se dice? piola, poner la receta ahí. No soy tan, ¿cómo se dice? De innovar. O de meter mano en temas salsa. Mucha gente me dice salsa y panes. Panes no voy a hacer nunca. Un video de panes porque nunca te vas a quedar un pan bueno, 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 que digas, a partir de ahora voy a hacer el pan así. Entonces no me da nada. Y eso, y los snacks que estoy reservado con eso, porque eso es, se abrió muy zarpado el abanico con eso. Sí, total. Yo pienso que está conectado muchísimo. Es una cosa que no es hamburguesa, pero está recontrolado. Es comida chatarra. Y la gente como lo tomó? Me encanta. Hay un par, muchos no, un par que me dijeron, bajaste la calidad. Como que pierdo la escena. ¿Para qué no comentaste? Sí, pero es que estoy hablando de hablar de Messi. Claro, claro. Estoy hablando de Snack, que más o menos es lo mismo. Y yo lo que pienso es que lo que importa más del canal es la persona que lo lleva adelante. Vos, claro, claro. Entendé? Entonces, si te enganchas conmigo, te vas a enganchar un poco con eso. A mí me pasa, porque te lo sé, no por yo, porque soy un tapo. Porque yo me pasa, yo soy consumidor de YouTube, antes de generar contenido. A mí me pasa cuando, cuando miro a alguien, quiero ver al chabón ese, me gusta ver a esa persona, chabón mina. Pero yo creo que generas una empatía con la persona que está al otro lado de la cámara. Claro, pero no es tanto el contenido que sube, sino es que hace él con eso. Bueno, quiero ver cómo reacciona a tal cosa. Tal cual, yo no sé si te conocen a los Boomer. No. Bueno, es un chabón grande quizás. Black Files se llama. Bueno, es un programa de videojuegos. Se va a recontrar por la rama, se va a la mierda, madre. Empieza hablando de Mario Bros. y te reina de todo. Y si se echamos mañana, saco un programa de fútbol, lo voy a ver, lo voy a ver. Y yo lo pienso así. Claro. Como es la tele, como es la radio, o sea, como es así. Y si a vos se te ocurría algún día, a vos se te ha ocurrido subir algo a YouTube que nada que ver con la comida? No sé, ponele... Bueno, sí, yo ya tengo otros canales de YouTube que no tienen nada que ver. De música. Son infames, digamos. No lo conoce a nadie. Y anteriores tengo otro que tiene como 8 o 9 años, que subía flayadas. Como que no sé, había una serie de videos que son 3 o 4 videos. Viste que hay videos de que tocan la guitarra, como covers. Cover, claro. Bueno, este se llamaba Guitarra Libre. Y yo estaba con un coso de lucha libre, una máscara de catch, viste? De lucha libre. Sí, onda Nacho Libre. En vez de tocar, claro, un par de esas, me ponía una de esas. Pero me tocaba en el tema hacían los libros, hacían que se me cantaban las pelotas. Y nadie te veía la cara, es misterioso. No, 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 no. Entonces ya está reproduccionando. Ahora sabemos quién es ese que está atrás. Igual no sabemos el nombre, así que... Y así varias cosas. He hecho tipo alguna especie de doblaje, pero todo mal hecho, digamos. Eso sí me gustaría hacer. Un canal... De doblajes. Sí, de doblajes. Que coqueteé un poco con eso. En el canal de Burroquida hay unos... BK Docs, se llaman, que son fragmentos de... No, no lo subiste más eso. No, no, no. Lo tengo que volver a hacer. Es divertido, porque ahí me lleva las ganas de hacer... Son fragmentos de documentales de hamburguesa. Sí. De hamburguesería. Sí, sí. Que por momentos hay voces que están en inglés. Yo hice todo el subtitulado, que a mí me encanta subtitular y traducir del inglés. Me gusta hacerlo. Entonces lo hago ahí. Edito el video, porque es más largo y es más corto. Y le doblé las voces a un par de chavones que hablan. Sería como innovador que vuelvas a subir uno de esos. Porque como que los nuevos que llegaron ahora... No sé si se molestaron en bajar ahí. Nadie llega ahí. Tienes muy pocas respuestas. Me siento yo solo el obsesionado. El obsesionado. El obsesionado. Sí, lo tengo que volver a hacer. Y... Con el tema de los panchos así... Ya grabaste todo el documental. No, grabé en gran parte pero no me sirve nada. ¿Lo vas a dejar así en la nada? No, no. Me voy a filmar todo de nuevo. Me lo pones peor. Ah. Sí, fue terrible. Todavía no lo superé. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Eh... Nada. Uno va aprendiendo. Fue la primera vez que llevo a un pibe a que filme conmigo. O sea, un pibe. ¿Pero con la GoPro tuya de siempre? No, no. Con la cámara de la GoPro. Con el equipo atrás entonces. Uno solo. Claro. Este pibe y otro amigo mío que es escritor y es fanático de los panchos. Y... Y lo quería llevar para que el chabón vea y se inspire. Porque en el especial este de panchos va a haber voces. No voy a estar tanto yo hablando mil horas como en Burger King. Sino que... Quería que tenga más... La voz grabada con mi madre. Claro. Bueno, nada. La cuestión es que hicimos toda la recorrida. Fuimos a siete pancherías en un tipo... En el mismo día. En el mismo día. En un día. ¡Uh! Siete panchos seguidos. Tuvo buenísimo, hermosa la experiencia. Re lindo. Pero cuando llego a casa y me pongo a ver el crudo... Salió con olor. Lo peor fue que tenía 20 minutos de crudo. Imagínate que en un camino de burro aquí el crudo... Son 15 minutos. Ah, no. De crudo. 45 minutos. Quedan 10, quedan 15. Necesito material para cortar, ¿entendés? Claro. Y acá tenía 20 de crudo. O sea que ya de movida sé que el video... El especial no podía durar más de 20 minutos. Pero no grabaste cuando ibas caminando... Claro, ¿por qué estabas grabando? No, yo lo pedía grabar todo el tiempo al pibe. Un pibe divino, pobre, la mejor. Un pibe que sabía. Un pibe chico. Bueno, nada. Después hay muchas tomas que están desenfocadas o que no estaban tan buenas. Que no está mal porque pasa eso. Pero si tenés un crudo de una hora... Bueno, sacás, sacás, sacás y te queda. Pero si tenés 20 minutos no podés sacar nada. Te quedan 5. Te quedan 5. ¿Y vos de cuánto esperás tener el documental? ¿De cuántos minutos? Sí. Sí, 15 minutos. Ah, ¿todo? Esto va a ser así. Lo voy a hacer... Esto lo que quiero sacar son pancherías de zona norte y de capital. Nada más. No voy a ir ni a zona oeste ni a zona sur. Lo voy a hacer. Lo voy a mandar a internet como siempre y voy a ver qué pasa. Voy a dar respuesta a la gente y voy a ver en qué se transforma. Pero bueno, ahora... Empecé a ver las cosas y lo dejé ahí. ¿Entendés? No puedo abrir esa carpeta. No lo tengo procesado, no lo puedo abrir. Pero ya subí que lo tengo que hacer todo nuevo. Yo pensé que vas a hacer algo, no sé, ¿viste? Los documentales de Netflix que son una hora y media ahí. No, pero después lo crearon. Ah, él dijo que va a hacer más un video especial. Documentales para lo que usé en el principio. Claro. Para uno de los media de programas, ¿sabes que tenés que...? Sí, 10 horas. No, ¿cuántos crudos de...? Más de un día que tenés que... ¿Sabes lo que pasa? Yo quería hacer algo. O sea, en mis sueños era hacer algo así. ¿Viste que vos ves los documentales de Netflix y le preguntan a un... Uno que... A un vicero cualquiera y... Te hablo, te hablo, te hablo. Es un capo. Acá son todos de madera. Ven una cámara y se asustan. No, me da por eso, amigo, no. Ah, sí. No te la rema nadie. Y vos testimonias nada. Y yo estoy solo. Yo estoy solo. Eh, no. Esto, pon Netflix. Terminá de ver cualquier documental y mirá los créditos. Acá son 20 personas. 200 personas. Sí, el crédito, el documental, el pancho. Y yo, ¿cómo lo que? Y ahora me quedé solo. O sea, éramos tres recién y ahora lo voy a hacer solo. Porque es... No sé, soy un tipo jodido. Eh... Cuando estás solo manejás todo como vos querés. O sea, acá también. Yo era como el jefe. Claro. Pero lo dejé al pibe que cree. Y me salió mal. Me... Bueno, pero ¿te diste cuenta? Bueno. Mejor hacer tal vez lo decís. Bueno, mejor lo hago solo. Sé como me... Claro. Sé que esto tiene éxito. Sé que esto va a ser bien. Quise darle un toque distinto. Que no quiere decir que no lo vaya a tener. Pero... Digo, porque después me pongo a empezar. ¿Por qué no lo hice como hago todo? Lo hice ha sido buenísimo. ¿Entendés? Si lo hago como sea lo de las hamburguesas. Toma una GoPro. Hasta, no sé, con Sandal. Con N que es de última. No sé si eso sí. Pero... Nada. Y todavía estoy viendo en mi cabeza cómo va a ser el formato para cuando vaya... Que sea, de verdad, la última. Y no hay, digamos, alien que vos digas que sabe de Pancho bien como para que te acompañe. Pero bien. Es un Pancho. Alien como para. Claro, hay mucha esencia, de verdad. Bueno, también. El bozo de hamburguesa, ¿no? Yo no sé nada. O sea, sé porque veo, y porque como, y porque soy apasionado, y porque hablo. Pero saber... Sí, un poco más, un poco menos. Bueno, de Pancho. Estos son Pancho... No tienen nada, eh. Son Pancho de la vieja escuela. Mal. Salchicha de Pativiena. Nada. Mi idea es no mostrar el gusto al Pancho. De hecho, los probé son todos más o menos parecidos. Es mostrar... El cariño. El cuadro. ¿Entendés? Como la gente... Para ahí. La gente va a comer ese Pancho hace 35 años. Y no pensaste en, digamos, convocar de la forma que sea a cierta gente vieja, digamos, que esté ahí. Y que explique un poco... Sí. ¿Por qué van cantando a esa panchería de ese lugar? Sí. Es una idea, pero... No, la gente... Es lo que dijo antes. No, pero yo... Convocarlo de antes y vos. Claro. Yo los contacto. Claro. Sí. Es más complicado, pero digo, con tus casi 25 mil seguidores... No, sí, sí. Hay gente, eh. Claro. De hecho, sí. Lo pensé... Pero no es fácil tampoco. O sea... Coordinar con todo. Coordinar con todo. Y yo soy... Me la quiero hacer simple, simple. Me la quiero hacer las cosas fáciles. Y... Esa la pensé... Pero... Mismo pensé llamar a los niños locales. Pero... Esos son todos locales de los años posta 50, 60. Exactamente. No tienen Instagram, no tienen carajo. Y los tipos llegaron a ese tipo grande. El tipo grande, grande. Y yo le digo, se me ocurre aquí. Te arrebaquí. Te arrebaquí. Te arrebaquí. Te arrebaquí. Te arrebaquí. Te arrebaquí. Igual fueron todos amables, pero... Veían la cámara. No la GoPro, eh. La cámara del pibe. Que era una cámara intimidante. Con un micrófono todo. Con el rodeo. Y se ponían medio-media. Claro. No... Encontré la onda. Te da tensa. Sí, sí, sí. Y en cambio, ¿cómo fue? Porque... Evidentemente, con los de las hamburgueserías, con la GoPro, te salió bien grabar en sus locales. ¿Pero cogiste que es una GoPro? Es así. No va a ver nadie. Y nunca tuviste bardo con alguno que te dijera... No, acá no grabes. No, no, no. ¿No? No. Yo nunca entendí los problemas que pueden llegar a tener. Claro. Encima, te estés dando publicidad. De la hamburguesa o de la marca. Además, que pagabas por comer, ¿no? Que te invitaban. Sí, sí, sí. Cuando eras bajo, digo. Sí. Al principio, nada. Yo preguntaba, siempre pregunto igual. El mismo al día de hoy lo sigo diciendo. Mirá, ¿cómo andás? Eh... Usted nunca llega. Entro, no sé, de Ricardo ahí. No me conoces. Claro. Ahí cuando le puedo parar, sí. Claro. Entro, mirá, mira, yo tengo un canal de YouTube de hamburguesa. Dicen si puedo filmar acá. Ah, sí, sí. ¿Te me conoces? O quizás me agarra un empleado que no tiene ni más puta idea. Y pregunta al dueño. Y el dueño seguramente me conoce. Y si no me conoce, me autoriza o no me autoriza. Pero hasta ahora nunca tuve ningún problema. Filmando. Eh... Y hay lugares que a veces estoy como afuera, entonces no le pregunto nada. Como en la calle. Eh... No, no hay problema. ¿Te fuiste mal a algún lugar? ¿Algún lugar de alguna aborrecería o algo? En el sentido de, bueno, no la pasé tan bien. Ah, sí. 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 Mal por haber comido mal. No porque me haya peleado. No. Nunca me he peleado nada. Y que haya grabado y no lo haya subido. Sí. Una vez. Sí. Sí. Fue malísimo. Eh... No digas el nombre, sino que en realidad le vamos a dar publicidad. Y tampoco mala publicidad. No, es que de hecho me lo subí para... Me da medio pena. Como para preservar un poco al chabón. Un lugar. Me invitó. Voy. Tenía su pinta la hamburguesa. Pero no pensé que esa estaba tan mala. Entonces, eh... Como y un desastre. Pero era un... Un restaurante o un... Un restaurante. Un restaurante. Un restaurante. Una hamburguesería. Sarte a la viva. Eh... Malísima, 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 malísima. Por donde la mires, entonces... Me vine a preguntar al chabón en ese momento más incómodo, más feo. Igual en el video yo matándolo, Chechi... Eh... Me decía... Acá. Me está matando. Claro, sí. Viene un chabón, me pregunta que tal estuvo. Le digo, mirá, no es mi hamburguesa favorita, le digo. Y bla, 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 bla. No sé qué, pero por qué. No, porque tal cosa. Me dice, no te molesta si... Vamos a la cocina y si te lo explicás al cocinero, me dice el chabón. Claro. Le digo, guay. No. Yo soy un bloguero. Soy un chabón que me firma comiendo y digo lo que se me encanta el orden. Te quiero explicar. El cocinero es un laburante. ¿Qué le voy a decir yo? Un cocinero. A vos no te gustó, pero tal vez a vos, tal vez... Sí, o sea... La por eso es una cagada. Claro. Pero volviste y mejoró. De ahí, a que entre una cocina y decirle al cocinero... El cocinero es un youtuber, te voy a decir cómo va a cocinar. Claro, con el cocinero te dice la chabón. Bueno, terminé pasando cuando se lo dije. Y volviste y mejoró. No, 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 nunca. Es que creo que una experiencia mala ya como que no... No me interesa más. No le subí videos como de onda porque no. Pero te pediste una clásica así que no podía fallar o algo un poco más exótico. No tenía clásicas. Eran unos chames que querían tener un alto vuelo de la hamburguesa. Tipo, la hamburguesa venía con papines andina. Yo no sé qué, así que... Ya te dice todo. Tomate, no sé, compitado al champignon, a la champagne, no sé. Una mierda, la hamburguesa malísima. Y vos que sos tan defensor de la hamburguesa. Y yo soy muy clásiquero. Claro, eso. ¿Cuál fue, digamos, el ingrediente más exótico, extraño que hayas visto o que hayas pedido? Que hayas visto en el menú o que hayas pedido? Nunca lo pediría. Lo comí porque me lo invitaron. Fruquillas. Fruquillas. De la hamburguesa. Pero era una hamburguesa dulce. O de tipo, tenía de la carne. Y agridulce. Muy poquita. No quedaba... No era una cosa así su... Como si le pusiera... Que asapaba. Pero nunca la pediría. Nunca la pediría. Después comí con acelga. Comí con... Una especie de pesto con acelga. Que queda bien y todo, pero no es mi tipo. Claro. Vos tomás de pan, queso, carne... Carne, panceta, cebolla, tomate, lechuga. O sea, la hamburguesa... El sándwich hamburguesa para mí tiene ese gusto. Entonces yo quiero comer eso. O sea, cuando tengo una hamburguesa. Quiero comer ese gusto. No quiero comer una cosa con ananá. Porque no... Para mí no es propio de la hamburguesa. Eh... El respeto. Todo existe. Hay gente que le gusta, pero nunca va a desplazar a una hamburguesa. Es como la hamburguesa condimentada con ajo, perejil... Es otra cosa. Algún día. Sí. Es como que se diga... No sé, boludo. Un gusto del helado. Es... No. No están así tampoco. No sé si se aplica. No hay comparación. Un día lo dije. Es como en la Coca-Cola. La Coca-Cola que tiene... Con el Flan. Lo dijiste una vez. El Flan, ¿no? Sí. En Instagram lo pusiste. Que pusiste un texto así. Bueno, y así lo mismo con la hamburguesa. Ah, sí. Es genial, boludo. Fue el mejor. Los twists del mundo. Sí, bueno. Es así. El Flan con dulce de leche y crema. Después te van a decir, no, ¿sabes qué le pongo yo? Chocolate en rama. Lo metemos en el medio. Lo fundimos a 150 grados. Y lo que hace es una capsula. Dejate de joder. Un día. Para darte el gusto. Para decir, uy, lo proben. Pero el Flan es con dulce de leche y crema. Así como viene esos tres gustos combinados. Es una gloria. Y así con un montón de cosas. Con el alfajor. Siempre yo compro una hamburguesa con el alfajor Jorjito. Es el clásico. El alfajor. Así nomás. El alfajor es ese. Sí, el merengue con el alfajor. Uy, el guaymallet de fruta. Polémicísimo. Lo compro igual. Ya que nunca lo compré. Pero me da un miedo. Es re villero. Pero tiene esa esencia. Tiene algo. Tiene algo. Ya el verde así onda metalizado que tiene. No, no es una aberración. El color del icing, viste, con lo que lo bañan encima. Lo adentro de una mermelada esa. Pero de alguna manera funciona. Y digamos, nosotros en el canal te hemos visto comer la triple triple de Wayback. La monstruo esa de los dos. Esa fue épica. Pero también las de Burger Company que son más bien chicas. ¿Cuál es tu preferido? ¿Las? ¿Monstruo o las que son un poco más decentes? No, las chicas. Sí, las chicas. Eso lo dije en el video. Es como una fantasía que tenía. De ver a estos chabones que te cuento que veo. Y que cada rato se comen un bicho de esos. Y bueno. Era como mi oportunidad de vivirlo. Y me encanta. Pero nunca salgo de mi casa y me hago una mugreza de nueve pizzas. Porque es un tiramo. Es como lo de Doc. Que fuiste a comprar la quíntuple. Esa fe. A mi me gusta pensar fe. Yo ahí te pregunté. Che, eso la venden? Porque tenés unas ganas de probarlo. Sí, sí, sí. Pero no, te la habían hecho vos nada más especial. No, no, pero la venden. O sea, no usiste la quíntuple. Vos la podés pedir. Y le daban, agregame tres carnes más. Y te la hacen. Pero es mucho, es muchísimo. Te digo que tres está bien. Cuatro. Cinco me mató. Pero para medir, digamos, cuánto sea. Cuánto es tu máximo. Y bueno, viste, depende del gramo. Bueno, claro. La birra, mirá. Hoy por hoy la Burrer Kid. Que es una mugreza doble de la birra. Que puede ser triple también. Puede ser triple. Pero en la original es doble. Ya me deja del orto. Ah, sí? Uy, tú dices ya la doble. Yo me comé la triple. Hoy por hoy como. Si mirá. No, 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 no. No, 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 no. Pero es que, viste, como que. Yo le escucho ahora como quedas después. Yo quedo la birra y quedo. Es como que no la disfrutás. Ya como que ya la tercera, la triple ya como es. Tal vez demasiado. Pero, eh. Y pues en la birra está la cuatro cuatro dos. Esos. Ah, es una. A mí me parece que ya se sabe. Es que para mí ya con el cuádruple. Ya como no la llegás a terminar de disfrutar. Tiene que ser muy finita la hamburguesa. A mí me molesta que me se me coma. Es. Es absurdo una comida que se hizo famosa y se pensó para comerla con la mano. Simple, rápido, barato. Como la película de McDonald's que lo explican un poco. Claro. Es absurdo que de repente te veas complicado por comer esa comida. ¿Entendés? Una bolude. Deja porque te cobren caro por comer una fajor guaymallén. Que se supone que el chiste es que es barato. Que lo compras por eso. Entonces. Por eso amo dog. Y me parece la mejor. Que te la sacan al toque. Te la sacan al toque. Es la más rica en gusto para mí. Y es fácil de comer. No te enchastras. No te enchastras. Y estar limpiándote todo el tiempo. Yo tengo barba. Es un enchastre. Claro. A mí no me pasó. Ponerle en tierra a nadie también. Que tardaron un montón. Y se supone que el concepto es fast food. Sería que salir rápido. Y estar ahí esperando 40 minutos. Para una hamburguesa que dura 3 minutos. Obvio que va a tardar un poco más que McDonald's. Se entiende. Pero no tiene sentido de esperar. 50 minutos. En la cola. Y 50 para comer. Ahora. En la birra. Por ejemplo. Que es un lugar que se espera mucho. Tampoco me gusta escuchar a la gente que se queja. Esperé. Bueno. No vayas flaco. Claro. Sabes a lo que te estás metiendo. Que vas a esperar 2 horas. Eso es lo que tiene mucha histeria de la gente que quiere comer. Merecidamente. Porque lo vale. Anda. Ya con eso en la cabeza. Yo cuando voy a dar birra. Sé que. Y mirá que yo hago a la cola igual. Que me voy a comer una pija. Claro. De previa. Digamos. Pero la voy. Ya voy a ponerse una cabeza. Y no la paso mal. Porque. Es parte de así. La tradición. Es parado. Mira mil birras. Pero hay dos más una. Si. Es como que hay una. Y digamos. Con todo este. Este grupo hamburguesero. Si. Que te estuviste ahí. Que se armó. Digamos. Por lo que es. Por el trabajo. Por el trabajo. Para youtube. No pensaron en hacer. Digamos. Un proyecto. Englobando a todos. Así van a andar. No. Un canal. Un poco más grosso. Los. No sé cuántos eran. Cinco. Juntos. Un poco más. Algo juntos. Nunca pensaron. Vos me decís. Un comercio. O un locutor. Un proyecto. Un poco de las carnes ahumadas. Que los invitaron a todos. Si. No. Pero yo digo algo de juntos. Como vos haces tu canal. Butterfacto hizo su libro. Algo juntos. No pensaron. No lo veo viable. Por qué? Por sus distintas personalidades. Gusto. Porque. Cuando ya metes eso. Tienes que meter un productor. Y alguien que. Que. Organice. Un poco de afuera. Eh. No los veo. Más bien. Adelante de las cámaras. A todos. Eh. Son buenos los que hacen. La parte gráfica ellos. Claro. Claro. Cada uno con lo suyo. Eh. Yo entiendo que. La cámara inhibe. O. Tiene un. Un timing. Viste. Que hay que tenerlo. Más o menos. Bueno. Si bien después se edita. Pero bueno. Algo. Tienes que decir. Tienes que justificar. Estar adelante. Claramente. Si. Eh. Bueno. Con Sundance. Ya formó. Es parte. De. 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 Es un partener, pero no lo veo, BurgerLife, nada más que yo se, no es que se que hay algo. No, es que no va a rendir. A Sundance como que lo quiere, el daño va, te dicen, lo revanca. Yo también, soy un caro. Encante que pase eso, que la gente lo haya incorporado, lo haya aceptado, que lo pidan. Tal vez porque estuvo ahí presente desde el principio, si ahora agarras a otro y lo pones ahí... ¿Quieren ocupar el lugar? Si lo saco a Sundance, lo pongo en el asiento de conducta. Además me gusta hablar con él y pensar las cosas. Coinciden bastante en la línea de pensamiento. Además tiene un podcast, hay algo como una relación un poco más especial. Sí, somos amigos ya, somos amigos. ¿Cómo se conocieron? ¿Es un seguidor? ¿Qué te comentas? ¿Así de género? Sí, tranquilo, un chon grande, me llevo como 10 años. No, tómate. Yo no sabemos cuándo. Tiene 30, ahora tiene 40. O 39, perdón, Sundance. Tiene 40. Parece. Me llevo un seguidor y yo veía que me comentaba criteriosamente, me mostraraba. Él cocinaba hamburguesas y me mostraba y yo dije, chabón, miren las cosas que estás haciendo, hacía pan, pan de pretzel, me pongo a hablar, el chabón me contó que él vivió en Boston, hace como 5 años, entonces había un montón de hamburguesería de allá, entonces hablábamos un montón de cosas, y un día vino un video que yo comenté que iba a ser un video que venga quien quiera que venga, suscriptores, me cayeron 4 o 5, uno era Sander, te pedí onda y no sé, después te dije para cerrarlo. Y ahí surgió, y con el podcast que tiene empezado a ser innovar en algo, que es lo próximo que se viene, ponele, si que se viene al otro. El podcast es como un club que nos juntamos a hablar y todo, no tiene una fecha, se habrán dado cuenta, de salida, sale cuando pinta, nos encanta hacerlo, pero no nos gusta sentarnos a hablar sin tener algo, eso sí está todo pauta. El tipo que es un podcast, digamos, no improvisado. Nos gusta sentarnos, sabiendo que hay un tema, entonces hacemos como una votación, o hay noticias, reluzca noticias, o cosas que pasaron, o un tema central para hablar. Ahora el próximo va a ser Pony Night, que va a estar buenísimo, y el otro que se viene, vamos a hablar de la historia de la hamburguesa, así básicamente. Ah, en el podcast, sí. En el podcast, sí, son en el podcast. Hay como que hay más tiempo, tal vez, de esplayarte. Es lindo, sí, a mí me encanta. Y no es para todos, es, digamos, para el interesado, porque no están mostrando nada. Ese público es la crema de la crema, los que escuchan el Castillo Blanco son como los capos de, como mis tipos, mis favoritos. Ah, valorás más al seguidor de... Porque es como que no están viendo nada, están escuchando nada. Están escuchando y se fuman dos horas, una hora, ya pasó nada. Una hora, bueno. De dos boludos hablando de hamburguesa, sin verlo, sin ver una hamburguesa, ¿sabes? Claro. Igual, sí, han puesto fotos, pero... Pero nada. Ah, sí, galudece. O sea, el que lo escucha, le escucha y le gusta, y ahí te das cuenta que no hay haters, no hay nada. Es como un destilado. Lo mejor de Burger King, tal vez, quedó ahí. Es como un experimento para filtrar, ver quién es el postar, ¿viste? Y bueno, ahí están, es imposible tener cien mil reproducciones que son todos chabones que de, uy, sí, va en el aire todo, está todo bien con todos, y no quiero decir que hay gente que no escucha el Castillo, que no valga la pena, pero la realidad es que esos que escuchan son, no sé cuántas reproducciones tienen hace mucho, no entro, mi quinienta, dos mil que tendrá cada video del Castillo, son los capos, los que lo escuchan son, no sé, los... Y esperaban más del Castillo, ¿en serio? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que hay muchos fieles, que este claro... Es un formato muy poco digerible el podcast, porque... eso es lo que hablamos recién, es para la radio, la radio cada vez se escucha menos, y esto es... Claro, que no haya algo interactivo, que, bueno, algo audiovisual, no solo audiovisual. Claro, la gente te lo tiene un estímulo, ¿viste? Ver, que sea corto, que sea rápido, que esté bien editado, que tenga música, que me va a reír, que me va a llorar, todo lo que quieren decir. Y esto no, esto es una charla, tranquila, hablando de hamburguesa, no somos re graciosos, ni somos desopilantes, nada, tranqui. Tenemos nuestro destino, más o menos, pero, bueno, no sé, yo lo voy a hablar mucho, la gente que lo escucha. Y ya para ir cerrando, digamos, si vos estuvieras que armar una hamburguesa X, agregándole lo simple, ponele, lo que más destaca la birra creo yo es el pan, ponele. Ah, sí, de cada, de tus preferidos, ¿no? ¿Qué le agregarías de cada uno? Claro. No sé. La pata. ¿Eh? Y hay que... Me parece, ah, bueno, no, no es difícil, no, quizás no pueda ser solo una, solo una. Sí, pero ponía... O no, solo una, digamos, los mejores ingredientes de cada uno, ponele. Pero, mirá, yo soy muy bien de tirar ejemplos. Tenés como que te digan, la camiseta favorita del fútbol, no sé, lo mejor te gusta, la de Alemania. O, ¿cuál es el mejor short que más te gusta y me gusta el de Boca? Bueno, quizás el short de Boca con la remera de Alemania queda como un culo. Entonces, acá lo mismo, el pan de la birra está buenísimo, pero con la hamburguesa de Dog, el pan se come en la hamburguesa, o sea, es muy finita la hamburguesa y el pan de la birra es un monstruo. Entonces, no podría. Pero, por ejemplo, te elijo el pan, si querés, de Dog, desde la hamburguesa de Dog, la panceta de BurgerTefy y el cheddar que son todos lo mismo, usan el milk out todas. Me estás jodiendo. Sí, me estás jodiendo. Sí, me estás jodiendo. ¿En serio? ¿En serio? No, tenía. Yo pensé que era todo distinto. No, no, todos no, pero David, Revoltefy, Dog, eeeh, te la sladen apenas. BurgerComp entonces usan el milk out que es el que usan todas. Ah, mira. Vienen unos cosas así gigantes. Te lo vi cuando llegaban. O sea, no sé cómo hacía en el super. No, no, no. No, no, no. Vienen en secreto al éxito. No sé, como a mis, no sé, cien fetas. Y yo ahí con los pati, con la fetas del día. Claro, el cheddar. Zafa, zafa, bastante bien. El del día, zafa, bastante. Sí, además es barato. En el cautinario que se ríe, una cosa hermosa. Sí, es genial. Así que no sabía precisarte bien. Como para decirte eso. Y con el pan de la viva iría otro medallón. Jamás digo, se come el pan. Más grueso. Sí, no se me ocurre ahora. El de BurgerComp puede funcionar bien, pero es más chiquito que antro. Yo creo que es un poco parte del chiste y la dificultad de hacer una hamburguesa. Encontrarle el pan a la carne y viceversa. Y la panceta. Que además hay muchos que son re distintos y triunfan igual. Eso es lo bueno. Porque si no habría... Sería un monopolio. Tal cual, tal cual. Y está bueno eso. Que es lo que yo siempre intento describir. A ver si no sé si lo logro. Cómo con lo mismo lográs distintas identidades. Por ejemplo, vamos al caso del alfajor que es muy gráfico. Un terrabuzzi. Lo conocen. El clásico. El dorado. Una galletita con cualquier alfajor. Galletita con chocolate con dulce de leche. Qué distinto que es el gusto de ese alfajorjito. Y es lo mismo. Mi afán en la vida es eso. Y lo que más me gusta es eso de Scuddy y que me apasiona. Cómo una hamburguesa con queso tiene este gusto acá. Y que el gusto es tan disfruta allá. Y sin meterle ananá en cosas fruturas. Eso es lo que a mí me apasiona en la hamburguesa. Como con la pizza. Un montón de cosas. Nooo. Nooo. Por eso creo que es un buen trabajo lo que hacen. La birra. Love. Google Company. Por eso frecuentás. Por eso son las mejores. Por eso son las mejores. Por eso son las mejores. Después te gusta el combo. Esas cinco tienen todo para ser las mejores de acá de Buenos Aires. Cada uno eligió la suya por distintos motivos. Claro. Vos también podes elegir cualquiera. Hoy tengo ganas de una un poco más grande. Y te vas a... Hay variedad. No me veo feo, pero... Hay que abrirse. Hay que abrirse. Pero sí, sí. Yo te puedo decir que el doggy es mi favorita. Pero así como todavía son doggy. Podría querer comer. Exactamente. Y ya me parece... Una hora. ¿Una hora pasó? Sí. Se pasó rápido. Eso quiere decir que la pasaste bien. No, no. La verdad que unos capos. Para que quede registrado. Divinos ustedes dos. Valoro mucho que me hayan invitado. Eso es lo más tiempo que me digan las cosas lindas que me dijeron. No, gracias a todos. Yo pensé que... Viste como... Tú medio jodido. Pensé que no se ibas a... No. Ya te da un de acá. Wow. Total. Yo soy muy agradecido. Muy agradecido. Porque lo que hago... Lo hago con amor. Con pasión. Y que bueno. Que alguien se tome trabajo. Que se tome trabajo de la palabra. Muy agradecido. No importa que... Que... Quien sea. Pero yo lo agarro igual. Sí. Y esto es el ejemplo gráfico. Mirá como estamos. Pero bueno. Nosotros solemos cerrar con una canción que decimos adiós. Con una canción copada. Y bueno. Vos sos un invitado especial. Y sabemos que sos músico. Sí. Tirarnos un tema que yo he dicho capaz un cover o uno propio. Como para poner al final. ¿Un tema mío? Sí. Siempre le damos al invitado la posibilidad de un tema para... Porque hacemos dos bloques. Pero esto digamos como que quisimos hacerlo uno entero. Y lo ponemos para cerrar. Dale. He grabado por mí. Es que hice... Cobro uno propio. Bueno. Sí. Un tema que... Bueno. Ahora estoy por sacar un disco yo. Pero no está todavía. Así que no lo voy a poder aprovechar. Es un tema de mi... De una banda que tuve hasta hace poco. Que existe. Todavía es un grupo de amigos. Que cuando queremos lo juntamos. Sí. Se llama Insecto R. La banda. Y el tema se llama... Más de un minuto. Está el video en YouTube. Así que... No sé. Bueno. Después lo buscamos. Lo pinchás o qué. Pero bueno. Ese es el tema. Eso. Perfecto. Bueno. De nada. Bueno. Y esto... Hermoso. 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 Espero que siga así. El tema de que no nos fallen los invitados. Porque... Nos hemos fallado y quedamos así en banda. Pero siempre lo hicimos. Hubo veces que no. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Sí. La esencia. Viste. El improvisado. Como decís vos con tus videos. Claro. Y el último te darás cuenta que sos bueno para improvisar. O te enfocarás en eso. Si te dejas tirado. Estás improvisando. Sí. Bueno gente. Espero que les haya encantado. Por mi parte. Como pueden encontrar vos los que no te conocen. Si no te conocen. Burger Kid. Como hamburguesa y como chico. En YouTube. Ponés Burger y ya te lo congo. Por hoy gracias a Dios ya. Ya me lo completa. Antes era Burger King. Pero gracias. Ahora ya le gané. En Instagram igual. Pero sin la E. Burger Kid. Y en Twitter igual. Pero no le digo ahora. Así que no entiendo. Hacés las encuestas ahí. De los podcasts. Twitter sí, sí, sí. Pero tengo más que nada por eso. Claro. Por esa ropa. Y a vos Toto. En Twitter. Arroba. En Twitter. Bueno. Yo soy arroba. De contigo en bajo. Espero les haya encantado. Y esto fue pura coincidencia. al Pero yo... Y esto... Luke. ¡No quiero más! Lo que te dijeron, lo que entendiste, tu propia interpretación Se encuentra muy lejos de lo que yo entiendo o lo que yo veo Pero mejor estoy un poco más Un poco más, un poco más Un poco más, un poco más y te juro voy a explotar Ni un poco más, ni un poco más Ni un poco más y un minuto puedo aguantarte Ni que más, más que el sol Ni un poco más, más que el sol Ni un poco más Ni un poco más Ni un poco más